Oye El equipo de mi tierra que siempre es el campeón Cada vez que está jugando el corazón me palpita Él siempre se está inspirando con amor y valentía Siempre es un tal adversario cuando se acerca a su arco Bombardea desde lejos, tiene todo calculado Hacen uno y hacen dos, hacen tres y hacen cuatro Es mi máquina amarilla de la que le estoy hablando Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Como cualquier hincha tengo, tengo un solo corazón No me tuerzo como otros que cambian por emoción Siempre apoyo a mi amarillo en las buenas y en las malas Pero cuando me tengo, se dispara mi pasión Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro Amarillo y negro es mi corazón, amarillo y negro es mi corazón Este es mi equipo Mi alianza Bueno que está El tolero Es mi amarillo Mi alianza Del corazón Me tolera Soy tu hincha Número uno Mi alianza Soy tu hincha Número uno Me tolera Soy tu hincha Número uno Mi alianza Soy tu hincha Número uno Me tolera Eres mi vida Mi alianza Y no lo niego Me tolera Que cuando ganas Mi alianza Yo me revuelco Me tolera De la alegría Mi alianza Y de emoción, hoy yo te canto, con gran pasión Soy tu hincha número uno Soy tu hincha número uno